Las comunidades educativas del Colegio Félix Rubén García recordaron la vida y legado del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino. Bueno, nosotros como centro nos estamos preparando en varios ámbitos, elaboración de murales, dibujos, composiciones, baile. Como vamos a celebrar el 21, entonces celebramos con acto y entonces los muchachos se están preparando en esto. Aquí está participando todo lo que es la primaria y parte de la secundaria. Ellos están repintando, están coloreando, están remarcando, podemos decir, traspasando la silueta. Y mientras ellos van coloreando se les da una breve reseña histórica de lo que hizo nuestro general y es de una manera didáctica. Mientras los muchachos van coloreando, están pintando, ellos están aprendiendo un poco más de la historia de nuestro general. Porque nos dejó el legado de ayudar a los pobres y únicamente nos liberó de ser esclavizados. Es importante por la educación de los niños y saber quiénes fueron sus héroes anteriormente. Es parte de la jornada que se llevará a cabo al cumplirse 88 años de su tránsito a la inmortalidad. Los pequeños dibujaron, elaboraron murales e intercambiaron los conocimientos acerca de la lucha del general. Para lo que se vive, informó Dania Rugama.